Los equipos de urgencia extra hospitalaria tenemos que realizar una serie de acciones protocolizadas de soporte rápidas y eficaces para mantener y o restaurar las funciones vitales de un paciente crítico. Son actuaciones imprescindibles y necesarias antes de iniciar su traslado al hospital. Médico, médico, que me mande. 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 Vamos a asegurar la vía aérea. Toma, prepara eso. Compruébala, por favor. Ventila. Vale, llena el globo y vamos a fijar la cánula. Gracias. En el medio extrahospitalario, la vía aérea avanzada consiste en la colocación de una máscara alángea. A continuación, el jefe de equipo continuará la RCP básica hasta que corresponda revisar el monitor. Dos minutos. Están en fibrilación ventricular fina. Vamos a darle a tu descarga, ¿vale? Doscientos. Cel. Cargando. Todos fuera. Yo fuera. Venga. Todos fuera. Seguimos. Carga, Susana, releva a Marta, por favor. Sí, sí. Venga, empiezo. Marta, prepara la miel de lona. Vale, pongo la adrenalina que corresponde. Sí, sí, ponle, ponle. Dos minutos. Vamos a comprobar ritmo. Están las historias. ¿Están las palas bien colocadas? Están palas. ¿Las parches? Y esto parece que está bien. Pues venga, no, mejor cambiarlos que estarás cansada. Vamos allá. Ponle encarga de otra... Prepara la adrenalina y pónsela. No. De 89 y 30. No hace falta. No. No, sigue, sigue. Puesta adrenalina. La ambulancia todavía va a tardar 20 minutos. ¿Sabemos algo de este señor? No, venía solo. No tiene ni una familia con él, nada. Bueno, pues nada. Seguimos haciendo RCP y a ver qué... Bueno, vamos a seguir un ratito más a ver si conseguimos algo. Sigue, sigue. Tú dándole ahí. Una vez descartadas las causas reversibles y realizado todo el protocolo con corrección, es la hora de tomar la decisión de parar la reanimación. No, gracias. No. No, no. No, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.